Autoridades del Instituto Nacional Electoral dieron a conocer, en Zacatecas, el inicio del sistema de gestión de calidad mediante la norma ISO 9012-015. Este proceso de estandarización tiene como objetivo fortalecer y eficientar los tiempos de trámite de la credencial, que en el Estado tarda alrededor de siete días. De este modo, se espera que los 22 módulos de atención del INE puedan expedir las credenciales en un lapso máximo de cinco días hábiles. Un estándar de tiempo que tiene que invertir el ciudadano en módulo para hacer el trámite y un estándar del tiempo promedio para generar y entregar la credencial. Decía Jesús que ya si era en los años 90, por ejemplo, después de 2000, hasta 30 días o más para que se entregara la credencial. Y bueno, en aquellos tiempos pensábamos en la credencial para votar, solo para votar. La credencial era de cada tres años, la ocupábamos cada tres años para votar. Pero el plus que ha tenido la credencial como medio de identificación desde finales de los años 90 fue más exigente. Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California, Quintana Roo y Puebla son los estados que se certificarán en este nuevo esquema para el 2020, el cual, además, irá hasta los domicilios de aquellas personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Esa es una de las políticas de calidad que va a tener Zacatecas ya dentro de su trabajo, es dar ese servicio a domicilio, incluso para aquellas personas que no pueden acudir al módulo, nosotros vamos a dar ese servicio. Entonces, cada vez vamos a ir a todos los puntos donde cualquier mexicano necesite nuestro servicio, se lo vamos a otorgar. Eso es lo que estamos asegurando con este nuevo camino de planteamiento de calidad. Se tiene proyectado que en tres años los 32 estados de la República se acrediten en este esquema. Además, en un lapso de dos meses se espera que las actas de nacimiento ya no sean necesarias para el trámite de la credencial, pues solo con las huellas dactilares pueden obtenerse los datos de la persona. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.